Gracias a Dios, que no creo en nada, no hay pecado culpa en mi... ¿El violín es un chelo sietemecino? Yo sé de Capricornio. Ah, bueno, bueno. Bueno, vamos que te acompaño, te vas a preparar o... Dale, dale, pues no me voy a buscar la cartera. Bueno, perfecto. Sí, sí, cómo no, vas a pedir agua, grito. Ahí está. ¡Uy, uy, mira! ¡Ay, perdón la camisa! ¿Qué haces, Walter? ¿Qué haces? Perdóname, justo te juro que no te vi. Pero pará, que tiene olor feo eso, tiene olor podrido. Ay, con esto limpié la leche podrida, perdón. ¿Y cómo salgo yo ahora? ¿Qué me, qué me...? La camisa nueva que me... Yo por lo menos me voy a poner, eso es horrible. ¿De quién es? De Amador. Ah, de Fa. Fa, de Amador. Entonces... Es bárbaro. Sí, pará, pará. Sí, pará, sí, pará. Ay, cómote. Justo que... La leche podrida, pará. Uy, está la cadenita esta. No te hagas problema. Es que está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿En serio de Amador? Sí, sí. ¡Fua! ¡Fua! Buenísimo. Para... Para... A ver, esto es como... Tiene el sombra de un cachito. Para que... Vanina, tuvimos un percance acá. Pero lo estamos solucionando ya enseguida. Lo solucionamos enseguida. Ay, que muy bien. Y ya está. Aparte quedo perfumado con el arrabal. El arrabal. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Sí, estoy bien. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Permiso, Tomate. Bueno, por favor, adiós. Hasta luego. A ver si te reís ahora. Quiero ver si te reís. Mirá la cara que tenés. ¿Por qué no te vas a dormir con esa cara? Dejáte de embromar, hijo. ¿Qué es esto? Ay, Amador, ¿por qué no te vas a acostar? ¿Qué haces acá? No, no, no. Te llevo yo. Te llevo. No, 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 no. Yo me voy sola. ¿Está bien? Te llevo. Quiero dar con tu madre. Ay, no. Ay, sí. Vamos. Ay, ¿por qué? Pensé que te ibas a quedar a dormir en la de Amaya. Basta, ¿eh? Basta. Bueno, ¿ya pensaron en una estrategia inteligente para enfrentar a Gastán? ¿Qué van a hacer? ¿Le van a quemar la empresa? ¿Lo van a matar? ¿Qué? Evidentemente tendría que haberle pedido a Jano de quedarme a dormir ahí. Me equivoqué. Le estás perdiendo el rumbo, José. Yo sé muy bien a dónde voy. Detrás de una mujer que te va a llevar a la muerte. ¿Sabés cuál es la diferencia entre los heredos y los Amaya? Que todo lo que somos, todo lo que tenemos, está construido sobre la base que nos enseña el Pá. La familia, la honestidad, el trabajo. Todo lo de Jano. Sobre el barro, la mugre, la sangre de los otros. Tenés que pensar sobre qué vas a construir tu vida con Mora. ¡Ay, tesoro! ¡Qué suerte que viniste antes! ¿Querés que te haga un tejito? ¿Qué es este hombre acá? ¿Por qué me mirás así? No me gusta, ¿eh? No me gusta que me mires a través de esas secas despeinadas. Esa mirada acusadora. ¿Qué te pasa? ¿Qué querés? Matarte. Estás en mi casa, así que te aviso que yo tengo derecho de admisión y acá yo no te admito, así que te vas. Te vas. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Ey! ¡Tállate! ¡Salida! No, no. No me dejas de opción. No sabía cómo pararte, ya. No, yo tampoco sé cómo pararme. Tengo que ser una madrugada, ya. ¡Para, para, para! ¡Para, 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 para! ¡Para! ¡Permiéndome, mariposas! ¿Qué? ¡Mariposas! 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 ¡No voy a parar! ¡Que no vean los cielagos! ¡Ey! ¡Ey! Podría apretarte el cuellito lozano. No. Me quedo con tu nina, me quedo con tu nina. Pero no, no quiero cargar con tu muerte. ¡No! Que te quede bien claro. ¡Que te quede bien claro! ¡Alba! ¡Ey! ¡Mirame! ¡Aquí, mirame! Que te quede bien claro. Una visita más intablado, un buen hecho más de tuyo y te corro la cervical. ¿Entendiste? ¡Ey! Nos vemos mañana. No, no te entiendo, mamá. ¿Qué, qué, qué? ¡Me entreguaste a tu madre! ¡Ay, lo hice sin querer! ¡Mi amor! ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué es tan urgente? Te amo, Maite. Me muero si nosotros dos no estamos juntos. Yo también te amo, mi amor. ¿Pero qué? ¿Qué pasó? ¿María? Decime que me vas a amar para siempre. Pase lo que pase. Te amo para siempre. Pase lo que pase. ¿Qué pasó? Bueno. ¿Qué hizo María ahora? No importa. No. No, yo te... Yo te pedí que hicieras lo que fuera necesario para callarla. Así que no, no importa. Ahora lo que sí importa es Gaitán. Él es mucho más peligroso que María. Sí, 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 sí. Va a estar todo bien. Sea lo que sea. Sí, es para estar juntos. Yo estoy con vos a muerte. Pase lo que pase. Sí. ¿Josemí? No sé, lo llamaron por teléfono y se fue enseguida. Una maya, no sé cuál de todos los amayas, pero se fue. ¿Qué te pasa con el brazo? Y no sé, ¿viste? Anda solo, ¿viste? Hola. ¿Qué tal? Bueno, anda a pasar, tal. Sí. ¿Qué tal? ¿Y Ángel cómo anda? Bien, mejor, va a estar bien. Justamente venía por eso, pedíle a ver si podía no venir hoy a trabajar. Quería quedarme a cuidarlo. Bueno, bueno, sí. Si es necesario, está bien. Gracias. También vine a devolverle esto. Pero, ¿para vos? ¿Un regalo? Sí, yo le agradezco mucho, pero no corresponde, no está bien. Tuve que mentir, no está bien. Ángel, ¿te hizo un problema con esto? ¿Vos creés que se le va a pasar el enojo devolviéndome las sandalias? ¿Y después qué? ¿Otra vez el mal trato, la humillación? Es mi marido. Buenos días. Hola. Bueno, yo ya me estaba yendo. Gracias. Bueno. Permiso. ¿A dónde la mandás? No, a ninguna parte. Hoy no trabaja, porque el marido se está recuperando y lo tiene que cuidar. ¿Y esta bolsa qué es? Las sandalias. Tiene los zapatos destrozados, pobre. ¿Y le compraste un par nuevos? ¿Cuánto falta para que le pongas el departamento, Lázaro? Pobrecita, vive tan mal con su marido. ¿Qué te pasa con esa chica? Es lo mismo que yo te puedo preguntar a vos. ¿Cómo me gustaría que te preocuparas así por Josemi? Josemi no tiene vuelta. Ya no está. Está con los Amaya. ¿Y no pensás hacer nada más? No, y vos tampoco. Te equivocas. Listo. Confirmado. Gaitán va a las dos al restaurante. Garay y Tacuarí. Lo tengo. Que el resto también lo tenga claro. No podemos hallar. Yo me encargo. Voy al desarmadero y hablo con Sachu. No, no, no. Voy yo. Vos no vas a ningún lado, Ángel. Vos estás afuera de esto. La cosa fue conmigo. A mí me quisieron matar. Yo voy, pa. No. No estás bien todavía. No me puedo dar el lujo de fallar. ¿Es lo que te pasa? Confías más en una heredia. Sí, fíjate que sí. Bueno, me voy. ¿El niño está allá? No sé. Si no está, me avisas. No me hagas una escena, Ángel. ¿Eh? En lugar de ponerte loquito con Josemi, aprendé de él. ¿Te acuerdas? ¿Qué haces? Nada. ¿Te estabas escuchando? No. ¿Segura? Sí, seguro. Oye, ¿dónde carajo estabas vos? Estuve... Bueno, fui... Estuve ni fui a ningún lado, ¿entendés? Vos tenés que estar conmigo. Yo te necesito conmigo. Hoy tenemos que terminar con Caetán. ¿Qué pasa? ¿No estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. No sé la manera, estoy de acuerdo. Sí. Vos nos metiste en esto. Así que ahora te la aguantas. O me vas a salir con mariconadas. No. No lo hagan. Por favor, te lo pido. Tenés que evitarlo. Yo no puedo hacer nada, Mora. Vos no podés hacer nada. Nadie puede hacer nada. Nadie quiere hacer nada. Están todos ciegos atrás de la locura de papá. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No, decime por lo menos que no lo van a matar. Hicieron a nosotros. No nos queda otra. Gracias a Dios que no creo en nada. No hay pecado o culpa en mi religión. Gracias a Dios.